¿Qué tal queridos amigos? Quiero compartir con ustedes una experiencia muy linda que llevamos cotidianamente en casa. El consumo de plantas medicinales, de semillas, de raíces que contribuyen enormemente para nuestra salud. Aquí estamos observando dos tipos de polvo, la cúrcuma y el jengibre. Son dos especies que cuando consumimos lo que hacemos es cargar antioxidantes dentro de nuestro cuerpo, una batería de antioxidantes que elevan nuestras defensas. Aquí tenemos la semilla, el polvo, sería la semilla rallada del aguacate, otra especie también muy recomendada para consumirla, especialmente en las funciones urinarias, por ejemplo, trabaja muy bien. Y aquí tenemos nuestro famoso oro verde, el KGE. Generalmente yo consumo todo junto esto y le agrego un poquitito de KGE, que es generalmente es un puñito, así como solemos decir con la punta de los cinco dedos, colocamos esto ya sea en el mate o en el té o como sea. Así es que les recomiendo que consuman estos productos naturales y van a sentir que la salud mejora, se sienten mejor. Y por sobre todas las cosas, colocamos barreras ante estos problemas que estamos teniendo. Dengue, virus, coronavirus y todas las enfermedades que nos pueden aquejar. Muchas gracias.